Muy buena gente, en esta ocasión os traigo un vídeo distinto a lo habitual gente, no es ningún gameplay, no es ninguna ñorditicia, no es ningún 20 minutos de, era un vídeo gente dedicado a vosotros, a todos los que me seguí a diario o que me veis de vez en cuando o que me habéis visto alguna vez, para todo en general gente, los que compartís momentos conmigo aquí en YouTube, quería daros las gracias gente por pasaros por aquí y apoyarme gente, estar por aquí, compartir risa, compartir, no sé, inquietudes y cosas así gente, y quería nada, ya como estaréis viendo por la temática del plató, quería felicitaros por las navidades gente, espero que os traigan mucho carbón los reyes y los reyes magos y papá noel o santa claus, y gente, desearos también un feliz año nuevo, espero que empecéis un año genial gente, a ver si las cosas empiezan a mejorar a partir de ahora, a ver cuántos juegos nos dé para el 2022, espero que haya un buen repertorio gente, y que podamos traerlo aquí al canal gente, y disfrutar de nuevos títulos y de nuevas historias gente. Una previsión de futuro así rapidilla gente, ya como habréis visto llevo estos días de navidad subiendo la serie a Plague Tale, no he dejado la serie de Souls, ni mucho menos gente, quería dar un descansito en estas navidades, pero continuaremos en cuanto terminemos la serie de A Plague Tale, creo que no le quedan muchos capítulos gente, es que la estoy grabando actualmente, no la he terminado de grabar gente, y nada, en cuanto terminemos la serie ya, volvemos a darle duro a los Souls, con el bueno de Garbanzin, que hoy nos acompaña, un chico callado, un chico muy calladito, y gente, nada, ya Dark Souls 3 estaría a punto de terminarse, quedan muy pocos capítulos en realidad, Dark Souls 2 vamos por la mitad aproximadamente, y a partir de ahí pues gente, lo que vaya viniendo, insisto, muchísimas gracias siempre por estar ahí, especialmente a los que me acompañáis a diario, como Jara Retro, Mr. Balutian, Malamaría, Patrio, Miss Mini, no sé quién más, Ark Christian por supuesto que se me... perdona, perdona Ark, se me olvidaba él, Pablo Salinas, que también se pasa alguna vez que otra, al bueno de Max Paynes, también me gustaría darle las gracias por pasarse siempre por ahí, y de verdad espero que no se me esté olvidando de ninguno de vosotros, no los tengo apuntados aquí, lo estoy diciendo ahora mismo de memoria, los que os soléis pasar normalmente, espero de verdad que no... no saltarme ninguno, aunque bueno, sí que es cierto que hace poco se pasaron por el canal de vez en cuando Tati Rex, Sasha Hara, lo que no recuerdo era el resto del nombre, pero me acuerdo de Sasha Hara, de Tati Rex, son dos personas que se han pasado ya un par de veces, que son nuevas aquí en el canal, muchísimas gracias por seguirme también gente, y ya os digo, espero no saltarme ninguno de vosotros, Vanessa también, que se suele pasar muy de vez en cuando, y creo que ya está gente, de verdad, espero que no se me esté olvidando ninguno de vosotros, si no se me cae la cara de vergüenza gente, disculpadme, si no igualmente a esa persona desconocida que no he mencionado y que se suele pasar, eso, te pido disculpas personalmente y también muchísimas gracias por acompañarme. Y poco más gente, también daros la gracia que justamente y casualmente justo hoy, 30 de diciembre, que lo estoy grabando un día antes de publicar este vídeo, hemos llegado a 10.000 visitas, sé que no es gran cosa, sé que no es... tampoco para tanto son visitas, no son suscriptores ni nada de eso, pero bueno, no era la intención del canal crecer en exceso ni nada de eso gente, y 10.000 visitas es bastante la verdad, así que muchísimas gracias por pasaros gente, seguiré subiendo contenido como siempre y poco más. Feliz año y nos vemos en el próximo capítulo gente, chao.